¿Qué tal amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este y su canal, El Abogado. En esta oportunidad continuaremos con la nueva sección del canal Preguntas y Respuestas. En esta ocasión las preguntas versarán sobre la materia de familia. Así que ya saben, tienen 5 segundos para dar con la respuesta correcta. Así que sin más ni más, comencemos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado, las personas. La sociedad. ¿Quiénes deben garantizar la protección integral de la familia? Los integrantes de cada familia. ¿Quiénes tienen la obligación de asistir y proteger al niño? Para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, sus padres, su familia y el gobierno, la familia, la sociedad y el Estado. La familia, la sociedad y el Estado. En el parentesco por consanguinidad hay Líneas y círculos, líneas y grados, líneas y niveles. ¿Quiénes hacen parte de la línea recta descendiente? Padre, hijo, nieto, bisnieto, hermano y hermana Padre, hijo, abuelo, bisabuelo Padre, hijo, nieto, bisnieto ¿Cuál es la subdivisión de la línea recta? Línea descendiente y ascendiente Líneas paternas y maternas Línea transversal Línea descendiente y ascendiente El parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer es Parentesco por consanguinidad Parentesco por adopción Parentesco por afinidad Parentesco por afinidad El parentesco entre el adoptante, su cónyuge y el adoptivo corresponde a Un parentesco civil Un parentesco por adopción Un parentesco por afinidad Un parentesco civil La línea en la que se forman las personas que descienden unas de otras O que solo comprenden personas generantes y personas engendradas es La línea colateral, transversal u oblicua La línea directa o recta La línea paterna La línea directa o recta ¿En qué grado se encuentran dos hermanos? Primer grado Segundo grado Tercer grado Segundo grado El conjunto de relaciones jurídicas que determinan la paternidad o la maternidad que vinculan a los hijos con una familia corresponde a Un parentesco por consanguinidad Filiación Parentesco civil Filiación La existencia de la unión marital de hecho se puede declarar Solo ante notario Solo ante centro de conciliación Por mutuo acuerdo Ante notario Ante centro de conciliación Y por sentencia judicial ¿Quiénes están legitimados para demandar la declaración judicial de la unión marital post-mortem? Solo el cónyuge sobreviviente El cónyuge sobreviviente y o sus herederos Ninguno El cónyuge sobreviviente y o sus herederos ¿Cuál es el haber patrimonial del cual se encuentra compuesta la unión marital de hecho? Haber relativo Haber absoluto Haber relativo y absoluto Haber absoluto La declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial Derivada de la unión marital Y la relativa a su disolución y liquidación Prescriben En un año contado a partir de la separación física Y definitiva de los compañeros Del matrimonio con terceros O de la muerte de uno o ambos compañeros En dos años En dos años contados a partir de la separación física y definitiva De los compañeros Del matrimonio con terceros O de la muerte de uno o ambos compañeros En ningún tiempo En un año contado a partir de la separación física y definitiva De los compañeros Del matrimonio con terceros O de la muerte de uno o ambos compañeros ¿Cuáles son las formalidades de un matrimonio como contrato En el cual una pareja se une con el fin de vivir juntos Y auxiliarse mutuamente? Formalidades como institución Solennes Solennes y consensuales Solennes y consensuales La promesa de celebrar un matrimonio inicialmente moral Y no legal El cual no crea vínculos jurídicos Y no produce obligaciones de ninguna clase Frente a la legislación civil Se conoce como Capitulaciones Donaciones Esponsales Esponsales ¿Cuál es la forma en la que se pueden celebrar Los esponsales En el ordenamiento jurídico? Mediante escritura pública Confesión de terceros Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores ¿En qué régimen no entran los bienes adquiridos anteriormente Sino únicamente los ganados durante el Régimen total Régimen de comunidad Régimen de gananciales ¿Cuál es la convención que celebran los esposos Antes de contraer matrimonio Y que se realiza sobre los bienes y donaciones Que aportan o ceden el uno y el otro? Capitulaciones matrimoniales Donaciones Capitulaciones maritales Capitulaciones matrimoniales ¿Pueden ser modificadas las capitulaciones matrimoniales? No Ni antes ni después de contraer matrimonio Sí Solo una vez después de contraer matrimonio Sí Las veces que quieran antes del matrimonio Sí Las veces que quieran antes del matrimonio ¿En qué figura del matrimonio En caso de presentarse incumplimiento Se puede demandar la restitución de las cosas donadas? En las capitulaciones En los esponsales En el corretaje matrimonial En los esponsales ¿Por qué la sociedad conyugal no es una persona jurídica? Porque no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones Porque no puede adquirir derechos solo obligaciones Ninguna de las anteriores Porque no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones ¿Puede la sociedad conyugal ser demandada? Sí Puede ser demandada No puede ser demandada a menos que los cónyuges Así lo estipulen No puede ser demandada porque no contrata a su nombre No adquiere un nombre Y no puede demandar a su nombre ¿Qué compone el haber de la sociedad conyugal? Solo el haber absoluto Solo el haber relativo El haber absoluto y el haber relativo El haber absoluto y el haber relativo ¿Cuál es el único término como causal Que se puede alegar para la separación de cuerpos? Separación de cuerpos por más de dos meses Separación de cuerpos por más de dos años Separación de cuerpos por más de un año Separación de cuerpos por más de dos años ¿Cuáles son las posibilidades que admite la separación de cuerpos Cuando se realiza por mutuo consentimiento entre los cónyuges? Separación de cuerpos temporal o separación de cuerpos definitiva Solo separación de cuerpos temporal Solo separación de cuerpos absoluta Separación de cuerpos temporal o separación de cuerpos definitiva ¿Cuáles son los principios contables elementales En la distribución del patrimonio social de los cónyuges En el proceso de liquidación de la sociedad conyugal? Activos y pasivos Patrimonio y activos Activos, pasivos, patrimonio y estado de pérdidas y ganancias Activos, pasivos, patrimonio y estado de pérdidas y ganancias Según su origen, los alimentos se dividen en Legales y voluntarios Comida y vestuario Comida, vestuario y educación Legales y voluntarios ¿Cuáles son los alimentos legales? Los que reglamentan la ley con fundamento en el matrimonio y el parentesco de consanguinidad Los que reglamentan la ley con fundamento en el matrimonio y el parentesco de consanguinidad Y bien, hasta aquí este video